Vecinos de colonias de la zona norponente de la capital queretana como paseos de San Miguel detectaron un hundimiento sobre el boulevard prolongación Bernardo Quintana y que al momento refieren que representa un peligro latente. Cuando pasamos por el carro, cuando pasamos caminando, si es para caerte o hasta el mismo carro es hacerse un lado. Derivado de los últimos reportes ante las autoridades en la zona fueron colocadas señaléticas viales como advertencia a los automovilistas y ciclistas, aunque el hundimiento avanza. Me encuentro sobre el boulevard prolongación Bernardo Quintana, donde se registró este hundimiento que tiene más de un metro de profundidad y que de acuerdo con información de vecinos se refiere que esta situación lleva así más de un mes. Pero la fractura continúa día con día, es por eso que ya abarcó más de 50 metros de longitud y esto ya pasó a afectar tanto a la banqueta, a la ciclopista, así como el carril de baja. Ante tal situación, el ayuntamiento capitalino anunció a través de un comunicado de prensa que ya analiza la problemática derivado de los constantes reportes, Waldo Maya. ¡Gracias!